Buen trabajo ha tenido Fernando Hernández hasta el momento. Mira, Quiroga, 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 el disparo, gol, gol de los rayos, increíble, llegaron, 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 no la metieron, y en una sola Santi, empate el Necaxa. Sí, muy bien la elaboración de la jugada ofensiva, es Angulo, quien ya cargado por derecha, recibe la pelota, sale en diagonal, la defensiva de Monterrey, además de despistada, marcaba en línea, tiran la pelota justamente al espacio, y aparece su goleador Quiroga, que le pega de pierna derecha cruzado, y creo que colabora de alguna manera el trapito, la pelota, pues le venía para quizá meter el pie y salvar con el pie derecho, él trata de meter el manotazo, rosa la pelota que termina en su arco, primera y única oportunidad cercana a gol, que la convierte el goleador del torneo. Sí, la verdad que Necaxa estaba esperando una posibilidad de estas, no se veía por dónde, no había tenido alguna jugada de peligro, y también creo que agarran bastante frío a Marcelo Barobero, que no alcanza a atinar en el despeje bien, y como dices tú, meter la pierna era mucho más... ¡Suscríbete al canal!